No mames, que asco Uy, cuánto le falla a ese tipo A ver, dónde está la gente No los veo Maté a ese tipo Uy, me voy a tomar mal tipo Vale, no hay muchos niveles así Pero están Ni de dónde estarán Uy, se fue para acá Uy, no, el tronco El tronco me queda ahí No me sale ese tipo Ese tipo de tiros aún no me sale No, me dieron por todos los lados Uy, qué tiro más extraño fue el que le di A ver, le lanzo a ese Uy Ahí está, mira Aquí está, ah, era él Pensaba que era el otro Vale Vale Ahí está Uy, no subo Por qué no subo Aquí pone un aire Ya, ya sé que hay uno detrás de las cajas Aquí, aquí No Realmente esta partida no me interesa ganarla o perderla Lo único que me interesa es probar el personaje ese A ver qué tal Qué tal se ve en este ambiente de todo su lado Creo que lo único que he visto es que ha usado algo parecido a este es Pachito Pachito tiene un gato Pero yo sí me tomé mi tiempo ahí para crear este personaje No, no le voy a dar No, no le voy a dar Y él sí me dio a mí con las granadas Se las comió Aquí no están Ah, ese güey Y ahí estaba el otro que le dije No sé ni cómo Eh Eh Ah El ping What? What? Qué raro Se nota, se nota que se me subió el ping Aquí tengo uno que no debí bajarle Pero bueno Mira a ese tipo Mira a ese tipo No Qué fue eso Vale Como se nota que estoy laggeado Ah Me mató el otro Ah, me mató el otro What? Ah, ya Vamos a ver si encuentro más gente Porque ya me quedan dos kills Y se acaba esto Acá me falta uno Me falta uno Me falta uno Uy Bien Me salió, me salió Vale pues No tengo ni idea de cómo habrá quedado el personaje Ni la voz Que también lo he estado configurando Para poder hablar en los videos Y sobre todo Traer videos de competitivos completos Quizás solo Quizás con Jure Quizás con alguna del Discord Con quien sea Pero traer videos más largos Y eso es todo No Gracias.